En pocos minutos en un importante hotel de la ciudad se llevará a cabo la presentación a medios de comunicación del equipo de microfútbol Barranca Bermeja FSC. Estamos muy contentos por lo que será el lanzamiento oficial del equipo Barranca Bermeja FSC que participará en la Superliga Masculina de Microfútbol hoy a las 6 de la tarde en el Hotel La Ciudad, donde patrocinadores, medios de comunicación, la nómina, los 20 jugadores y cuerpo técnico serán los grandes protagonistas de una velada sencilla. El equipo de microfútbol hará parte de la Superliga, torneo que reúne a más de 20 equipos de diferentes municipios del país. Tiene que ver con la primera fecha, el equipo viajará mañana a las 9 de la noche rumbo a Cúcuta, una vez en la capital norte de Santanderiana nos vamos a dirigir hacia Tibú, son más o menos unas 3 horas que nos toca invertir y a las 6 de la tarde del día sábado se bajará el telón para nosotros, o se subirá el telón para nosotros enfrentando a Piratas de Norte de Santander. El equipo lo integran en su mayoría jóvenes de la ciudad que ven en este deporte una oportunidad para mostrar su talento deportivo. Arrancaremos a partir del sábado y terminaremos en esta fase de grupal hasta el próximo 2 de octubre, esperando ser uno de los cuatro clasificados a la siguiente instancia. La Superliga es organizada por la Asociación Colombiana de Microfútbol. Gracias. Gracias.